Esto se llama Contrato con la Muerte Yo no sé lo que me pasa Pero algo me está fallando Me siento desesperado Que a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me haré andar buscando Sirva vino, cantinero Que arrímeme una botella Que al cabo si yo no pago La muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que he de casarme con ella Yo sé que voy a morir No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Si algún día me da el mío Me voy derecho al infierno Quiero preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día en que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Ahí quedó el contrato con la muerte Con mi compadre Joel y toda la familia Presente por acá para el festejado Con mi hija Joelito Raimundo Chávez Claro que sí Con mi hija Joelito